Hola gente soy VX y estoy de nuevo jugando a Undertale La próxima semana voy a empezar a hacer Undertale la serie diaria Ya que quiero hacer otra cosa los lunes Y porque este paso Undertale voy a terminar el año que viene Por acá no hay nada, ahí no tengo nada que tenga que usar por ahora Bueno, ahí tengo basura genial a la venta Manzana, cangrejo, te de mal, aumenta la velocidad Esta podría ser pero estoy lleno de cosas Trabajada, no sirve, salir, cuidado por ahí afuera Podría hablar con el tipo pero sinceramente no me interesa Y además porque ya jugué esto y la mayoría de la gente que vea esto no se va a estar fijando por la historia ¿Por qué estoy jugando esto? A ver Heridos, derrotados, temiendo por nuestras vidas, nos rendimos ante los humanos Siete de sus mejores magos nos hallaron bajo tierra con un hechizo más El que quiera puede entrar por el sello pero solo se les con arma poderosa pueden irse Escribe una forma de revertir este hechizo, si un poder enorme equivalente a siete almas humanas saca la barrera Esta será destruida, por eso los siete magos, siete almas humanas Tiene que ser que es un poder mayor igual, más o menos Pero este lugar maldito no tiene entrada o salida, de ninguna manera un humano podría venir aquí Permaneceremos atrapados aquí bajo para siempre Si, está en la ruina que simplemente solo tendría que escalar alguien pero Toriel está ahí Cualquier monstruo que salga se va a comer un corchazo Este por acá Este por acá Este por acá Ya, de acá me tengo que dar la vuelta, ¿no? Un Temi aparece Saludas a Temi ¡Hola! ¡Soy Temi! No, 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 no Este me viene intensamente Y chau A ver si me acuerdo bien como era esto ¡Sí! Un poco me acuerdo, casi no me daba la vuelta al cohete por ahí A ver Esta parte era Sin velas o magia para guiarles al hogar, los mandos usan pistales para navegar Y tengo que andar como tocando cada luz porque si no me queda oscura Y no voy a poder ver absolutamente nada Y ahora, ¿quién tenemos? Mozmalt Y el otro Fue a la tienda de Cebos Mozmalt ataques Morboso Sí, no me interesa O ya lo habíamos enfrentado ese Hasta la siguiente luz Genial Acá estaba Acá estaba ¿Por qué lo de Woja salía en inglés de ahí? No tengo ni idea Decía que te limpies los dientes Y los otros quedamos mal los músculos, pero A ver Limpie Lo verde está limpio Sí, ¿a quién importa? Lo de Woja no, lo del otro A ver A ver si me tiras uno bueno Ahí está Ponele Me estoy sudando Sí, me di cuenta Apunta con tu sudor por otro lado Repregnaste Voy a ganar gemelillones Me fui Y me llevé El jodoro Ah, evidentemente Por acá entonces Por acá entonces ¡Sí! ¡Sí! Está todo oscuras Detrás de ti Y... Ahí está ando ahí de nuevo Hola, ¿qué tal? La semana pasada al final no te pareciste, ¿no? Siete... Siete almas humanas Con el poder de siete almas humanas Nuestro rey El rey Asgore Dreamo Se convertirá en un dios Con ese poder Con ese poder Asgore por fin podrá destruir la barrera Por fin recuperar la superficie de la humanidad Suena casi como algo sacado a las esferas del dragón El dragón Z Mientras él me está hablando yo empiezo Lo ven en el cielo Reesplan Escúmen Chiste malo Y les devolverá el sufri... Y en todo Ok Y les devolverá el sufrimiento que tuvimos que soportar ¿Entiendes? Humano Esta es tu única oportunidad de redención Entrega tu alma O la arrancará de tu cuerpo ¡Venís nomás! Y... Andá y te ayudará a luchar ¡Plot Device! ¡Ey! Lo has conseguido Uned está justo delante de ti Tienes asientos en primera fila para su lucha Espera... ¿Contra quién está luchando? No sé, imaginate Contra la flor, ¿no? Si, es contra la flor Au, au No le vas a decir nada a mis padres, ¿verdad? No te vas a decir nada a mis padres No te vas a decir nada a mis padres No te vas a decir nada a mis padres O sea, no te vas a decir nada a mis padres Ya estás a salvo, loco Eh, ¿por qué pusieron esto en el agua? Bueno, si es verdad, hay gente como un tanque. Medio peso. ¿Por qué esta está de otra forma? Esta parece medio... Va a venir alguien y se va a caer, ¿no? ¡Ey! 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 ¡Escucha! ¡Eh! ¡Renavi! Cuidado con esa parte. Ahí está. No se cayó. Hey, sé que se supone que no debo estar aquí, pero... Te quiero preguntar algo. Eh, nunca he tenido que preguntarle esto a nadie. Eh, eres un humano, ¿verdad? Eh, ¿lo sabía? Bueno, es decir, ahora que lo sé. Un den me ha dicho, eh, aléjate de su humano. Así que, bueno, eh, supongo que son esos enemigos o algo así. Pero eso me... Eso no soy bueno. Como sea. Decía algo malo para que pueda ayudarte, por favor. No. Ey, ¿qué? ¿Tengo que hacerlo yo? Bueno, ahí voy. Eh, eh... Odio tus entrañ... ¿Ew? ¿Está bien o te las voy a mostrar igualmente? Odio tus entrañ... ¡Eso es una mala traducción! ¡Era odio tus agallas! ¡Tenían un solo trabajo! ¡Ew! ¡Es una madera! ¡Eso es una mala traducción! ¡Me voy a casa! ¡No, al final la madera no se rompió! ¡Ey! ¡Esperá! ¡Me tropecé! Tengo que hacerlo yo Ahí está Si quieres hacerle daño a mi Vas a tener que bártelas conmigo Bueno, le meto una lanza por la cabeza Ahí se va Mientras yo sigo mirando la cámara Parece que estoy dormido, ¿no? ¿Sabes qué pasó? Se fue, me salvaste el pellejo Supongo que ser enemigo Solo era un pensamiento bonito En su lugar tendremos que ser amigos Realmente debería irme a mi casa Apuesto que mis padres están preocupadísimos por mí Sí, ponele que al paso que voy grabando Estuviste tres semanas de hijo de casa Nos vemos, colega ¿Por qué colega? ¿A quién le importa? O sea, como algo de español Pero El diseño es así Entonces yo pensé que La primera vez que veo esto Veo algo así en un juego Pienso que acá va a pasar algo Y ahora sí El momento que nadie está esperando Porque casi nadie ve esto Tira Siete Siete almas humanas Que el rey Asgore se convertirá en un dios No voy a ser voz de mujer Trato de llegar a un bueno Pero no Seis Esas son las que hemos reunido hasta ahora ¿Entiendes? A través de tu séptima y última alma Este mundo será transformado Primero Sin embargo Como costumbre Hacia aquellos que llegan tan lejos Que contaré la trayectoria de nuestra gente No me interesa mucho Pero Todo empezó hace mucho No ¿Sabes qué? Ah ¿Qué? ¿Por qué te lo contaría? Estás a punto de morir Alguien ve mucho anime Tú Estás en medio de los sueños y esperanzas De todo el mundo Los libros de historia de alpis me hacían creer Quedan geniales Con esos robots gigantes Y espadachines floridos Hey Floridos no Se dice florete Es un tipo de espada Por si no lo sabes Suena raro Pero es una espada Pero tú No eres más que un cobarde Escondiéndote detrás del ceño Para que pudieras volver a huir Por no mencionar ese rayo Bueno Sí Bueno que traía Oh Abrazar extraños Azar marca mucha diferencia ¿Cuándo abracé a alguien? Estoy seguro Que en el tolo Que me elegé más de la gente Que nada ¿Sabes que? Y además El short world Que estuvieses muerto Así es humano Tu continua existencia es un crimen Tu vida es lo único que se interpone entre nosotros y la libertad Si Alguien mira demasiada televisión Ahora mismo Siento los corazones de todos latiendo juntos Hemos estado esperando nuestras vidas para este momento De casualidad vos ves No sé Todos los anime juntos Porque estoy seguro Que eso es acá Hay 40 series distintas Que dicen Son cosas así Son muy curses Por cierto Pero no estamos nerviosos en absoluto Mientras sigue hablando Yo miro la hora en el reloj Miro así como Condescendiente mente De mi muñeca En la que no tengo absolutamente nada Como todos ponen sus corazones en ello No pueden perder Ahora humano Acabemos con esto Sí Y ahora De demostrar lo terminado Que son los Que podemos hacer De un paso adelante Cuando estés listo ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡Ay, chocotó! ¡Oh! De guardado El invento huya Está lleno de terminación Uy, como le gusta hablar Te encanta el sonido De tu propia voz, ¿no? No Pues ya está Basta de huir ¡Ahí voy! ¡En guardia! Undain ataca Actuar que tenemos Implorar, desafiar De excepción De que si cuenta Finalmente La heroína Que nunca se rinde Mientras seas verde No puedes escapar A menos que aprendas A enfrentarte al peligro No voy a tratar En un segundo Contra mí Ehh Un embringue Próximamente No estás mal ¿Y qué te parece esto? ¿Dónde le hace suplex Una roca enorme Solo porque puede? ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, no la voy a matar Spoiler, por cierto Esa es la que soñamos con esto ¡Dance, dance! ¡Revolution! Sujeta su puño enfrente de ella Quita la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La estoy reventando a patadas, ¿no? Y ahora la luz del sol Está casi a nuestro alcance ¡Ahí me gustó más! Es suplex una roca enorme Solo porque puede ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pasa el dedo por el cuello ¡Ah, sí! La señal de ¡Estás muerto! ¿Todos saben cómo tengo Para hacer esto? ¡Basta de comentar! ¡Olé! Y ya he hecho esto ¡Wiii! No escaparás de mí esta vez Y seguro que no Sí, sí, sí La verdad Estás haciendo un favor Te voy a enseñarle Los dedicamientos Ahí ahora Copiaburro en Lagan Nos va a venir Un copyright enorme Por esto, ¿sabes? Ninguno me ha pasado Nunca por encima de Asgore El sujeto Su puño en frente a ella Agita la cabeza No digo que Te esté a Undyne Pero es como que Me brinquen fácilmente Y van ¡Van, van, van, ya! Y que para ser tan fácil Te estoy reventando golpes Mientras estoy bloqueando Casi todo lo que vas a hacer Y hasta lo pude canchar y todo Ok, ahora estoy ¿Qué ahora estoy haciendo? Sí Bueno, esta vez Me confundí el botón No soy perfecto No pienso hacerlo Que por cierto Me encantaría Me encantaría Hacer una muerte de traición O algo Pero Undyne Es literalmente De lo más aburrido que hay Porque creo que tiene Que hay dos formas De terminar esta pelea Nomás Y es la normal O matándola Ah, sí Le habló bastante De los humanos Así que da su lance Pacientemente Ahora veo Que quería decir con esto ¡Olé, igual! ¡Wuaha! Perdón que dijiste No estaba protegido Pero yo también Soy determinada Eso es algo chistoso De Undyne Es que Cuando empiezas a atacar Así rápido Te terminas de acabar Con esto ahora mismo Te golpea Uno solo De esos ataques Y los demás Por un rato No te van a hacer daño Otra vez Suplejo a la roca Ahora mismo Ah También Pienes a tus amigos Y aporrar al suelo Si no te molesta Gracias Genial Ahora mismo Una vez Se pasa el dedo Por el cuello De nuevo A este paso La voy a terminar matando Ja, 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 ja Una vez se cumpla De forma amenazante No Muere de una vez Maldito Ey Lenguaje Está bien Esto se me puso nervioso Pero Señora De hoy caminita El cielo Está super elegante Estás en mi caminita Te molesta Estoy comiendo Un heladito Una vez le da un tick En el ojo Si Está peleando Contra una vez Y el N es Bienvenido A Hot Rick Eh ¿Me esperas un segundo? Si Hola ¿Qué tal estás? Estaba pensando Tú Yo Si un time Deberíamos quedar Alguna vez Creo que serías Grandes amigos Ah Está justo Acá atrás ¿Le querés mandar salud? Estamos ocupados Si Dice que Estamos ocupados ¿Cómo se nota Que importa Escaso Quedemos en su casa Más tarde Bueno Deja de escapar No quiero Porque te voy a terminar Matando Y voy a reunir Todo el juego Muere de una vez Maldito Ey Ah Ya ni siquiera Me atrapó Y por cierto En serio Lenguaje Y ahora en lo que estaba Eh Ya sé ¿San? ¿Todo bien? Hasta ahí La armadura Como quema Pero no puedo Rendirme Es un enfadador De agua Tomas un vaso De agua Si Vaso de agua Le das el agua Undine Si Ahí está Listo ahí Y ahora Y ahora la pateo La lava Y todo Se tomó Un giro Bastante oscuro Pero Mira la cámara Que está allá Hablando de eso No me salió El mensaje De que Fija para ver Si es una cámara Si hay una cámara Oculta O algo así Me gusta bastante De ser ¿San? Nunca está trabajando Cuando debe ¿No? Ok Tenía mucha sed Así que he venido Desde Water Por algo De tomar El vapor de agua Tomas un vaso de agua Si No lo voy a hacer Con mi copa El agua Se evaporó Por el calor El vaso También se evaporó Se evaporó Bueno Era un laboratorio Tan extraño Un lugar como este Te llena de terminación Y ahora se viene El personaje Más raro Del juego Pero eso va a ser La próxima Así que gente Todo por ahora Hasta el próximo capítulo Como me gusta decir a mí Sigan sintonizados Chau Acuérdense Semana que viene Semana entera De Undertek